Señor Comandante, Jefe del Ejército, General del Ejército, Juan Miguel Fuente Alba Bollet. Señor Presidente de la Unión Geográfica Internacional, Señor Ronald Adler. Señores Embajadores Extranjeros, Señor Jefe de Estado Mayor Conjunto, General de División, Hernán Maldores Río. Señores Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad. Señores Miembros de la Unión Geográfica Internacional, representantes de organizaciones nacionales e internacionales en las que os sienten. Señores invitados especiales, señoras y señores. Sean mis primeras palabras, como representante del Ejército de Chile, director del Instituto Geográfico Militar y presidente del Comité Organizador Local, para expresar la gran alegría que sentimos por poder realizar en nuestro país la Conferencia Geográfica Regional UJI 2011. Y a la vez que esta magnífica audiencia pueda acompañarnos en esta solemne ceremonia que da inicio a este espacio de discusión donde la comunidad geográfica mundial se reúne para compartir, aprender y proyectar el quehacer del estudio de la geografía.